Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú